Estás muy ilusionado con esta nueva temporada. Es el evento donde por fin nos vemos todos, todo el equipo, Christian, Max, toda la gente de marketing, todo el equipo en general, es un buen día para vernos todos. Estoy muy contento ya de por fin presentar mi coche, mi casco, mi traje. Es un auto que es una transformación del año pasado, entonces se ha trabajado muy fuerte en las partes técnicas y quiero hacer una mención especial para Inter que han estado conmigo a lo largo de todos estos años. Este año prácticamente van a estar en todo, en la gorra, en el casco, en el Nomex, en el y estoy seguro que va a ser nuestro mejor año. Estoy seguro que va a ser nuestro mejor año.